En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a abrirnos a su gracia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón, y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo, y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud, y llevándola aparte, le puso los dedos en las orejas, y con su saliva lo tocó en la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se le abrieron los oídos, y se le soltó la lengua, y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó terminantemente que no dijera nada a nadie, Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La palabra que resuena en este día viernes es la invitación a la apertura. Abrirnos a la gracia de Dios, a confiarse sin restricciones, porque nada es imposible para Él. Abrirse desde nuestras resistencias, abrirse a pesar de nosotros mismos, Abrirse desde nuestras limitaciones más diversas, hoy nos sentimos solidarios de este sordo mudo. Abrirse superando, inclusive, nuestros escrúpulos. Puede resultar desconcertante escuchar hoy día que Jesús tocó los oídos con su dedo y con su saliva la punta de la lengua del que era mudo. Quisiéramos abrirnos a ti, Señor, con esa confianza plena de la cual nos da hoy día testimonio esta imagen de San Francisco de Asís. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.